Si lo hizo mejor, se debe de ganar estos cinco pasos. Entonces, chicos... Para mí los tres lo hicieron igual de bien. Todo el mundo dice eso, por lo cierto. ¡Mentira! Entonces yo regalo 15 pasos y los reparto entre los tres. Estamos lo mismo. Tiene que ser cinco pasos para el que tú entiendas que lo hizo mejor, que hizo el reto como se le pidió. Y puedo darle... Que no, compadre. Cinco ya. No cinco. No, no. Le puedes dar de tres pasos para abajo a lo que tú... Ay, para ayudarlo. Ay, Virgen. Pero solamente me tienes que decir el que mejor lo hizo, el primero, el que mejor lo hizo, que se lleve cinco pasos. Piensa, Carlos. Ay, de verdad, él está preocupado. Él es su amigo. Él es muy lindo. Porque yo sé que lo de los shows fue porque tú me quieres. La falta de la bola, Patricia. A ver, Carlos, piensa. El ganador. Esto no es personal, ¿eh? Se puede tirar azar, el ganador. Sí, tú erudado. ¿Cómo el azar? O sea, yo he elegido así. Sí. No, Carlos, porque se supone que tú tienes que decir cuál tendencia que hizo el mejor trabajo. Por el mayor esfuerzo. Por el mayor esfuerzo. Entonces, mira, él realmente... Ve acá, baby. Yo no me ofendo. Yo no me ofendo porque yo hablamos todos los días. Esa señora mejor trabaja en teatro. Ay, es verdad. No es muy... El más largo fue el de David, es verdad. Y hasta me trabé. Hasta se trabó. Por lo cual debería de darte nada. Dios mío, Carlos. Patricia, ¿estás nerviosa? Ay, que no me gusta que yo... Le voy a dar tres... Bueno, pues está bien, pues ya me lo hiciste fácil, gracias. Entre yo dos. Ahora entre yo dos. Qué vaina, carajo. No, Carlos, está entre los tres. Piensa. ¿Quién lo hizo mejor a tu consideración? Jorge. Jorge. Sí, porque fue un chiste más corto. Jorge, Jorge, Jorge. Jorge, Jorge. Ya, no, yo ríjate. Yo ríjate. Sí, pero sí le voy a dar tres a ellos dos. Producción. Puede ser tres a uno y dos a otro. Ah, tres a uno y dos a otro. Ajá, así que elije David, ¿a quién te lo va a dar? David, ya tú sabes, a Patricia le voy a dar tres. Ay, eso. Y él está como con un dolor. Este punto no me gustó, ¿no? Yo no quiero estar eligiendo. Ay, de verdad. Pero ya hay un día que tú no era personal, señores. No, no. Yo prefiero que ellos vayan perdiendo porque ellos estén conscientes de que se guayaron, de que lo hicieron terriblemente mal. Pero espérate, tenemos que decir una cosa. Como pasó varias veces en la ronda anterior. Hay que declarar algo, señores. Todavía no hemos dicho que iba a ganar. Esto que tú le hayas dado esos cinco pasos a Jorge, no sé, creo que él sea ganador definitivo. Cuando tú vienes a ver el que menos pasó. No, yo creo que estamos claros quién es eso. Realmente no. Bueno, pues en este momento nosotros vamos a una pequeña pausa comercial. Usted no le cambia porque tras la pausa vamos a conocer quién es el ganador de la noche del día de hoy. ¿Quién más conoce? A Carlos Sánchez, nuestro invitado. No se vaya. Un momento de la familia reunir para juntos compartir y una hora disfrutar. Conóceme, entre huevos y sonrisas, nos conoceremos más. Muchísimas gracias por seguir en sintonía aquí en Conóceme TV, dando pasos hacia la comunicación. Un programa integral para tu familia y que hemos gozado, señores. Que eso no tiene madre. Carlos, Carlos, no me da eso, por favor. Este es mi trabajo, hijo. Perdón. Miren, en este momento, Carlos, antes de continuar con ustedes, vamos a pasar a un espacio que a mí me encanta de este programa. Y es el segmento de Doña Sandra. Así que vamos a ver un poquito. Este segmento llega a ustedes gracias a Vivencias en Familia, BioRenacer Medical Spa. Gracias, María Angélica. Señores, quiero compartir con ustedes una grata experiencia que viví en días pasados. Me encontraba haciendo un trabajo para este programa y casi a mi lado estaba un señor de nombre Jan Severino. Me pregunta, ¿usted es la señora de Conóceme? Me dice que él y su familia, compuesta por su esposa y tres hijos, son fanáticos de este programa. Que los domingos a las 8 de la noche, ellos no hacen ningún compromiso fuera de su hogar. Que eso es un toque de queda. Ellos se preparan para ver Conóceme y de qué manera. Les cuento. Se reúne toda la familia en la habitación. Se tiran a la cama. Antes de comenzar el programa, preparan la cena. La familia dice, ya va a comenzar, entonces corren para ver el programa. Y entre pausa y pausa, todos terminan y sirven la cena. Me cuenta el señor Severino que ellos disfrutan grandemente el programa. Desde cómo lo está haciendo nuestra conductora, la respuesta del invitado especial, cuáles de los participantes es quien va a ganar, porque cada quien elige de antemano su ganador. Y así sucesivamente. Me comenta que lo disfrutan muchísimo. Al señor Jan Severino y su familia, muchas gracias por su fiel sintonía. Y por esa retroalimentación del programa, que es muy importante para nosotros. Gracias. Por otro lado, estamos en la recta final del concurso de aplicación de valores en el hogar, vivencias en familia. Gracias a todas las personas que están participando por involucrarse en este hermoso proyecto, que más que un concurso, es vivir una magnífica experiencia familiar y que además te premia. Si todavía no has escrito, hazlo ahora. A través de Facebook, ConócemeTV y a nuestro correo, ConócemeTV, arroba gmail.com. Envía tu fotografía familiar y dinos qué valor o valores están aplicando en tu hogar. Al enviar las fotografías a nuestro correo electrónico, deben especificar en qué categoría van a participar, si como familia o como niños o jóvenes, ya que estos tienen sus premios especiales, como por ejemplo una laptop, un Nintendo 3D y 10 bicicletas. También es muy importante que las informaciones sobre ustedes estén claras, que sus nombres y sus números de teléfonos donde podamos contactarlos estén correctos. Muy buena suerte a todos los participantes. Y para terminar, esta es la segunda semana de este mágico mes de diciembre. Les recomiendo practicar el valor de la solidaridad y del amor al prójimo, aplicando lo que resaltamos en el libro Viva la Navidad, de la serie del libro de valores de vivencias en familia. Nos sentimos mejor cuando damos que cuando recibimos. Hermoso este mensaje, ¿no les parece? Y para las personas que nos preguntan dónde pueden obtener este libro de Viva la Navidad, pueden adquirirlo en las librerías Cuesta, en Manuel y Tesauros, también en Jumbo. O pueden comunicarse con nosotros al 809-710-1297. Y como siempre, soltando el acelerador, abra hasta las personas que están a tu lado y prepárate a disfrutar una feliz Navidad maravillosa. Que Dios los bendiga. Este segmento llegó a ustedes gracias a Vivencias en Familia, Biorrenacer Medical Spa. Bueno, y ahí estábamos, ahí estábamos escuchando a Doña Sandra. Recuerde que usted todavía está a tiempo de participar en nuestro concurso Vivencias en Familia, aplicando los valores en el hogar. Chicos, ¿cómo le han pasado el día de hoy? Yo voy a comenzar con nuestro invitado especial. Que me diga, ¿cómo le ha pasado? Yo le he pasado bien, yo me he reído mucho, he disfrutado mucho. Y también he pasado mucho frío. Ese aire de este estudio está muy frío, de verdad. Todo mucho. Patricia, Jorge, David, cuéntenme. Yo he pasado mucha hambre. ¿Es verdad? Sí. Sí, mi hambre. Y más hasta hoy, un domingo. Yo pensé, cuando quieran volvemos, en realidad. De verdad, con ustedes quienes podemos volver. Sí, podemos volver para conocer a David. Perfecto. Y yo me cuyo ahí. Bueno, yo también le pasé maravilla. Hoy conocí a Carlos Le Gusta el Pecado Frito. Ok. No sabía. Al horno. Horneado. No, es frito. Dice que le gusta el horno, pero él le gusta frito. Ok, según Patricia. Porque yo trabajo en subconsciente de la gente. No, no, pero es que es cómo es que le gusta y cómo se lo come. Que son cosas diferentes. David, dime de ti, ¿cómo le ha pasado? Bueno, yo creo que Carlos me tiene que dar una clasecita de hacer chistes. Y por eso fue que salió el comediante, realmente. Ok, realmente, de que el comediante de la comida siempre es súper bien. Muy entretenido, de verdad. Qué bien, qué bien, Carlos. Tú sabes que llegó un momento. No, no. Patricia, yo te quiero. Vamos a conocer la puntuación que ustedes han ido acumulando en lo largo de este programa del día de hoy. Porque la verdad es que ustedes lo han hecho genial, señores. Esto no es por eso lo sentimos bien. Ustedes lo han hecho muy bien. Y voy a comenzar con la puntuación de... El equipo rojo, Patricia. No está mal. Tiene un total acumulado de 11 pasos. Bien, aplausos, Patricia. Muy bien. Bueno, y voy a continuar con la puntuación del equipo verde, es David. David tiene un total acumulado de 12 pasos. Y finalmente, el equipo amarillo, Jorge, tiene un total acumulado de 14 pasos. No tiene más, el ganador de la noche de hoy, no sea bonita. Hasta yo me sorprendí. Facítame eso, Carlos. ¿Puedes pasar a otorgarle la medalla? Mira, debo de aclarar... Dile unas palabras emotivas y bonitas. Porque él tiene muchos slashes, muchos títulos. Dile un abracito. Le voy a dar... No sea tan seco que le un abrazo, por favor. Le voy a dar amplias palabras a Jorge. Que la pasen bien. Mira, Jorge. Jorge, mira, lo vas a pasar muy bien. No, debo aclarar algo. De verdad. De verdad, Jorge ha... Lo vas a pasar muy bien, está tu certificado de fin de semana. Viene mi nombre. Qué fino. Jorge ha superado las expectativas, pero también yo... Sobre todo. Me he dado cuenta de algo. También que me caiga. Yo pensaba que si venía alguien así de que es mi familia, iba a ganar de robo, porque esto se trataba de que me conocieran. Pero a lo largo del concurso me he dado cuenta que aquí hay un ingrediente de tanta pata voladora y tantas cosas. Por ejemplo, mira a Patricia, tú ves. Que yo siento que el mayor regalo de Patricia es que se fue a las 3 de la tarde entera, de la noche entera, de verdad. Feliz. Mira, vamos a llamar a doña Sandra para que nos acompañe en la despedida del día de hoy. A doña Sandra y a Daniel. Ay, tan bello, Daniel. Doña Sandra, qué invitado. Enfoquen aquí. Gracias, Carlos. Muchas gracias a ustedes. Te lo vendo barato. Daniel, gracias por tu colaboración. Gracias a ti, Carlos, por acompañarnos en esta noche. Este ha sido un programa muy divertido. Lo hemos pasado divinamente bien a ustedes, chicos. Muchas gracias. Patricia, tú eres un amor. Ay, sí. ¿Y yo? Muchísima, contamos. ¿Y yo? Ustedes son los caballeros. Muchas gracias a todos. Mi equipo verde. Yo me puse este polo chero amarillo. Mi equipo verde. No, el ganador. El ganador. Y lo hanchaste. El ganador. Yo me puse este polo chero amarillo. Hablando ya un poquito en serio, Carlos, para nosotros es un placer tenerte aquí, una persona como tú de muchos valores. Porque, señores, Carlos, así como ustedes lo ven, que está haciendo su broma y eso, pero me encanta que él tiene en su show un espectáculo para su mamá, doña Yolanda, y otro para su papá, don Joaquín. Y ustedes vieron ahorita cuánta ternura cuando él hablaba de su hija. Qué cosa más hermosa. Muchas gracias. Ternura que Carlos va a inculcar muchos valores en su hija como lo hacen en su hogar. Gracias por acompañar. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Ya. Nos veremos en una próxima. No llora, Carlos. Así mismo, Carlos. Tú estás muy emotivo. Es muy difícil ver a Carlos así como emotivo. Oye, yo tengo unas palabras. A ver. No podemos repetir después. Claro. Ya yo estudié las preguntas. No, lo siento, no. Pero lo hiciste muy bien, Patricia. Pero vamos a un Conócema de ti. Todos ustedes lo hicieron muy bien, de verdad que sí. A ustedes muchísimas gracias por venir a la distancia. Y venimos de mi yo y Carlos. Y será hasta la próxima semana aquí en Conóceme TV donde nos encontremos de nuevo. Vamos a darle un abrazo, despedida porque de verdad. Ya yo nos quiero. Conóceme TV donde nos encontremos de nuevo. Jiménez y Ortega, Corredores de Seguros, Seguros Constitución, ARS Constitución, presentaron Conóceme. Para juntos compartir y una hora disfrutar. Conóceme. Entre huevos y sonrisas nos conoceremos más. Esto nos ayudará a entendernos más. Conóceme.